Buenos días, buenas tardes, buenas noches Vamos a aprender a personalizar Windows Y esperamos que el vídeo no se pare, voy a dejar esto aquí Porque hay cosas de la personalización Que pueden hacer que se vaya el Windows Hay una personalización para jugar ¿Vale? Para ponerlo bonito Para ir de control, si, jugar un poco Pone Cambia el fondo, cambia los iconos Cambia los botones A eso se le llama un tema, ¿vale? Le cambia el fondo, le cambia los iconos, le cambia cosas ¿Ok? Entonces, yo creo que poca gente lo tendrá Pero bueno, si alguien lo tiene Cosas que puedo hacer Puedo cambiar el fondo, ¿vale? Hay temas Los temas son combinaciones de fondo Icono, van cambiando los fondos cada tantos segundos Cambia los iconos Cambia la forma en que se comporta ¿Por qué yo no tengo temas aplicados? Porque el ordenador va más lento ¿Vale? Si tienes un ordenador que va muy, muy, muy Rápido Te puede Te puede poner todos los temas Todas las cosas Pero a mí no me gusta ¿Por qué? Porque hace que vaya más lento ¿Ok? Entonces, yo los temas Pero ahora mismo he puesto uno ¿Qué ha cambiado? Mira, me ha puesto la barra transparente Que antes no lo era ¿Lo veis o no? Me pone un fondito ¿Vale? Que me va cambiando cada dos por tres Luego Lo puedo cambiar Luego puedo cambiar las cosas individualmente Por ejemplo, puedo cambiar fondos de escritorio Yo Al que yo quiera ¿Vale? Ubicación de la imagen Fondos de escritorio de Windows Porque aquí tenéis unos cuantos fondos ¿Qué podéis poner? ¿Vale? Y lo vais cambiando ¿Ve? Posición de la imagen Rellenar para que se rellene Yo prefiero En vez de poner esto Biblioteca de imágenes ¿Vale? Espero que cambie Esto no cambie Examinar A ver ¿De qué carpeta quiero yo la foto? Yo creo que tengo aquí Equipo de Foto Pero de aquí no las quiero ¿Ve? Entonces tengo ahí una serie de fotos Y él me va a coger la foto que yo selecciono aquí ¿Ok? Entonces le voy a poner por ejemplo De esta no la quiero Voy a coger el tío guapo este El tío guapo este Y el tío guapo este Por ejemplo Y esta que está bonita ¿Ok? Cambia imagen cada 30 minutos Y me la va cambiando Me la puedo poner en mosaico Chorradita Esto lo abréis Habréis jugado con esto ya Color de ventana A ver Verde aquí lo veis Pero como está transparente tampoco Habilitar transparencia No quiero transparencia Intensidad de color Más intenso Mostrar mezclado de colores Nah Chorrada O chorrada Ahora lo tocáis y eso Pero vamos que no Que es a lo mejor algún usuario Que no sepa mucho Le podéis decir Que yo Esto como se cambia Sonido ¿Vale? Para que haga Bi 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 Os podéis bajar Liberidad de sonido de Star Wars Y ponerla Por ejemplo O de algo que os guste Claro Tú le pones aquí Alarma de bajo nivel De crítico de batería Ahora mismo esta combinación De sonido Paisaje Sonata Pues son otros Otros sonidos Lo vais probando A ver lo que os guste Ti 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 Asterisco Pero seguro que hay Combinaciones de Star Wars Y se nos podéis decir Asterisco Le de examinar Y seleccionar el sonido Que queréis que suene Cuando Cuando hace algo ¿Sí? Hace la sable láser O lo que ustedes queráis ¿Vale? protector de pantalla ahora no tengo esto es el protector de pantalla que en las pantallas antiguas en esta lo veo también se gastaban los puntos el otro día les expliqué lo que eran los puntos de pantalla los píxeles y eso si tú tenías siempre la misma pantalla como la gente tenía se gastaban unos colores más que otros entonces al final la pantalla no se veía bien entonces el protector de pantalla lo que hacía era distribuir los colores para que se gastaran todos igual ahora mismo no hay ningún protector yo no lo suelo tener pero tenéis aquí text 3D configuración os vuesté desde desde años memoriales hasta este protector de pantalla eres muy guapo ¿eh? ¿nunca la he probado? bueno, el protector de pantalla es cuando yo lo he probado ah, eso es lo las animaciones lo que tengo yo en mi esa pantalla trae ah, sí, claro que se lo he probado hay más pero vamos podéis instalar el protector de pantalla lo que queráis a ver a baja antivirus esto que es a ver lo que sale ya todas las cajeras ya todas las cajeras tienen capacidades de desalzar antiguamente ¿vale? ¿qué más? el protector de pantalla cambiar icono del escritorio ¿sabéis lo que es un icono? ¿cómo se cambia? icono del escritorio ¿equipo no lo tengo yo? no puede ser y el segundo no lo tengo yo equipo cambiar icono y le podéis poner el icono que queráis de eso os podéis descargar icono e instalarlo sí venga me voy a poner me voy a descargar un icono ¿qué icono me descargo? icono ¿qué es lo que se cambia? ¿qué es lo que se cambia? de WhatsApp icono de Star Wars los punteros también ahora vamos a mover a ver zona Windows esto no esto son imágenes yo no quiero imágenes pero este hay que guardarlo en formato ICO en formato ICO y PNG tienen que entrar en formato ICO formato PNG es lo que tiene el fondo blanco ojo de media falla yo no quiero esto hombre no quiero esto lo quiero pero vamos no voy hasta aquí a ver aquí si si esto se puede descargar mejor ah mira que bien bueno me lo he descargado ¿qué vamos a hacer? tira bando ya ah Vamos a ver. Bueno, vamos a poner aquí. Vamos a hacer de naicto. Lo vamos a poner en de iconos. Ah, ya hay una. Anda, qué bien. Pues que... Pegar. Yo tengo los iconos ahí. Ahora me voy aquí y le doy examinar. De... Iconos. Star Wars. Star Wars. Icon. Y ahora, si me voy al escritorio. ¿Dónde está equipo? Equipo. Aquí está. Tenía redos dedos. Si queréis, ahora busquéis los cursores. También los podéis cambiar. Ponéis librería de cursores. Como ejercicio está bien. Librería de cursores. ¿Qué más se puede personalizar? Los punteros. Que es lo que ha dicho David. Lo podéis buscar un... Bueno. Tenéis aquí esquema. Tenéis grupos de iconos. ¿Vale? Aero de Windows. Esto que es Aero de Windows está igual. Estándar de Windows enorme. Y ahora lo que voy. La pregunta acá con los apuntes. ¿Por qué hay estos esquemas de iconos? De enorme. Windows invertido. ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay esos grupos? No. Hay opciones que tiene Windows que es para gente que tiene cierta discapacidad. No sé si querrán que le llame discapacidad. Cierta inhabilidad. Por ejemplo. Los datónicos. O las personas que ven reguladas. Si tú le pones. Windows negro enorme. Lo van a ver mejor. ¿Vale? Y con la sombrita. Entonces son opciones de accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad? Son opciones que le dan a los programas. Para que la gente que tiene cierta... Incapacidad. Incapacidad o discapacidad. O como le quieran llamar. Pueda usar mejor el ordenador. ¿Vale? Si os venís aquí al centro de accesibilidad. David, Pedro. Aquí. Ahora lo vas a ver. Si os vais al centro de accesibilidad. ¿Vale? Aquí tenéis un montón de herramientas para facilitar el uso del equipo. A personas que tienen menos... Menos... Tienen cierto... Usar un equipo sin pantalla. Optimizar la presentación visual. Usar el equipo sin mouse. Facilizar el uso del mouse. A ver. ¿Cómo es? ¿Veis o no? Cambiar el cursor. Activar las teclas del mouse. Usar el teclado numérico para mover el mouse. Es decir, con el teclado numérico. ¿Lo veis o no? Voy moviendo el ratón. No, porque tú puedes cambiar la velocidad de esas cosas. ¿Vale? Ya está. Entonces... Hay un montón de cosas... Que sirven para que la gente... Que tenga... No, pero bueno. ¿Veis? Usar textos alternativas visuales para sonido. ¿Vale? Cuando hace un sonido en vez de salir... Vamos a probar a ver. Es que no sé cómo genera un sonido. ¿Cómo genera un sonido yo aquí? ¿Cómo genera un sonido? ¿Qué cómo genera un sonido? Porque le he puesto activar las notificaciones visuales de sonido... Sound Sentry. Que me dé un error, pero ahora no... Si lo desenchufo se me va. ¿Qué hago? No caigo yo... Dispositivo de audio y temas de sonido. Esto es... A ver... Sonido. No, 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 no. Bueno, que sale un aviso. ¿Vale? Así que lo que quiero es que ahora... Que probéis lo que soy yo. Vamos a ver. De esta forma en el PowerPoint viene. Teclado en pantalla. También. ¿Os veis o no? Teclado en pantalla. No tiene ni que tocar teclado. Le va dando aquí con el ratón. ¿Vale? Y ya va mandando la orden. Venga, pues ya podéis modificar las cosas. ¡Vale! 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 ¡Vale!